Música Señores, un tema de vital importancia y lo tomo, el presidente habló de muchos aspectos, muchos tópicos que son de interés nacional. Sin embargo, quise destacar el aspecto referente al agua porque todas las semanas los que estamos en los medios de comunicación y al reportero que los mandan a los barrios, a los diferentes sectores vulnerables, un clamor que está dentro de los primeros cinco puntos es el tema del agua. Que si me llega agua, que si no tengo agua, que aquí no ha llegado el agua, que el agua potable, que usted va por una calle y ve cómo se está desperdiciando agua que no llega a la población, que este es un problema serio que tenemos en nuestro país sobre el manejo del agua. Y creo que esta parte que el presidente dedicó a destacar lo que se ha hecho con relación al manejo del agua y los acueductos a través de la INAPA y de los otros organismos es importante porque uno de los retos que tenemos es de almacenar, tener nuestra agua, pero que también que llegue a la gente cuando la necesita. Como el 80% del agua se pierde, lamentablemente, se pierde y ese es un recurso no renovable. Y en la mañana de hoy conversaba con mis compañeros de trabajo y les decía, recuerdo hace unos 20 años atrás en mi comunidad teníamos un pozo, vamos a decir, que es donde sacábamos agua, pero de manantial, una cosa rica. Señores, y este caño de agua siempre estuvo ahí y ahora 20 años atrás, 20 años después, yo voy a mi comunidad y ese caño de agua que era potente y se desperdiciaba, lamentablemente, porque no había cómo resguardarlo. Lo abro es un chorro, o sea, tenemos agua en la comunidad, pero no al mismo nivel. Y República Dominicana tiene un serio problema en ese sentido y quiero compartir lo que dijo el presidente, lo que se ha hecho hasta el momento en cuanto al manejo de agua, que todavía nos falta mucho. En cuanto a la operación y conservación de los sistemas de riego, el INDRE invirtió un monto de 290 millones de pesos, beneficiando directamente a 89 mil usuarios. Entre los trabajos ejecutados están la limpieza de 1.565 kilómetros de canales y drenes, 191 kilómetros de caminos y vermas y construcción de 286 unidades de obras menores, perforación y limpieza de 531 unidades de pozos y también de bombeos. La construcción de la presa de Joca es una obra muy importante para el desarrollo de la zona fronteriza. Esta obra, cuyo estudio y diseño se encuentre en una fase de licitación con un costo de 180 millones de pesos, permitirá incorporar a la producción agrícola una importante cantidad de excelentes suelos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las provincias de Elías Piña y del municipio de Las Matas de Parfán, en San Juan de la Maguana. Mediante la implementación del Plan Nacional de Rescate de las Infraestructuras del INAPA, la institución puso en funcionamiento un total de 23 sistemas de acueductos y alcantarillados localizados en las provincias de La Altagracia, Montecristi, Samaná, San Juan, Bauruco, Baraona, Duarte, Atomayor, San Cristóbal, Monseñor Noel, Valverde, El Seibo, Independencia y Dajabón, los cuales beneficiarán a una población estimada de 2.542.494 habitantes. Entre estos sistemas se encuentran la rehabilitación del acueducto múltiple de Asuro, la planta potabilizadora Guanú Malos Botados, la planta potabilizadora y depósito regulador del acueducto Partido La Gorra, en la provincia de Dajabón, el sistema de agua potable de la provincia de Atomayor, mejoramiento de los sistemas de agua potable en las provincias de La Altagracia, Baraona, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, habilitación del acueducto Quisqueya, en la provincia de San Pedro de Macorís. En cuanto a las mejoras operativas, se ha logrado aumentar la producción de agua potable a una población aproximada de 4.750.000 habitantes, pertenecientes a las 24 provincias bajo la jurisdicción de Linapa, con un índice de potabilidad promedio anual de un 75%. El derecho al acceso a una red de agua de primer nivel es un compromiso irrenunciable de este gobierno y vamos a seguir invirtiendo y trabajando hasta conseguirlo. Y en ese corte no teníamos la parte de la presa de Baraona, la presa de Sábana Grande, perdón, se me fue, que es la que ha estado siempre en todos los discursos, está en este, en el otro, en las del expresidente Danilo Medina, o sea que es uno de los, de los proyectos, wow, se me va el nombre, Dios mío, como es de mi, de mi zona, la de Monte Grande, esta es la presa de Monte Grande, que es una necesidad, óigame señores, yo que estoy, soy de la provincia de Independencia y Monte Grande es necesario para la independencia, Bauruco, Baraona, San Juan de la Maguana, por igual, usted no se imagina lo que sufren los productores, nosotros que vivimos de la tierra, nosotros que, nuestros padres tienen un, un, un conuco, como es, como le dicen a la finca, cuando usted ve esa necesidad de que no tiene agua para irrigar, o cuando llegue el tiempo de la sequía, que se tienen que perder los productos, o que en un tema de un acuerdo entre productores y la asociación, de que mire, deme un poquito de agua hoy, hoy me toca a mí, le toca a usted para un poco racionalizar el, 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 el uso de agua, es, es crucial, es esencial, también la parte cuando tenemos estos fenómenos naturales, que ya lo vivimos en el ciclón George, que lo vivimos cuando, cuando Olga, cuando, o sea, una serie de, de, de tormentas, que ha, que trajeron sus consecuencias, muy serias en, en nuestra región, producto a la falta de esa presa de Monte Grande, que tanto tiempo y tanta falta nos hace, el presidente ha dicho que para este año, realmente no creemos que va a estar para este año, pero es una necesidad, eh, 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 fundamental, sobre todo, tanto para los productores, como para la población en sentido general, yo quisiera hablar mucho más del tema del agua, porque de verdad que es una necesidad, pero ahora mismo no, no, no puedo abundar muchísimo, porque tenemos otros, otros, otras partes del discurso del presidente de la república, pero entiendo que nos hace, nos hace falta más, nos hace falta más, y otro aspecto esencial que es, que se destacó, y el presidente lo habló, tiene que ver con las reformas, las reformas, que tanto estamos en la mesa del CESI, la discusión y lo que se ha generado, que si lo que se quiere y lo que no se quiere, ¿qué dijo el presidente con las reformas? Por eso informo, que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio, para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano, en consecuencia, solicito a los honorables legisladores que se sumen a este propósito. También estaremos depositando en el día de mañana, lunes, tal como lo habíamos prometido, los proyectos de ley de regulación de los fideicomisos públicos, el de la modificación de la ley de compras y contrataciones públicas, y el de la modificación de la ley de hidrocarburos. Ya esos anuncios, ya los sabíamos de antemano, valga la redundancia, el presidente ya lo había informado, debido a todo lo que se generó con lo del fideicomiso de Punta Catalina, lo que se ha generado con relación a los debates del subsidio a los combustibles, porque el propio presidente hace ya unos meses, poquito, dos meses, tres meses, dijo no podemos subsidiar los combustibles, porque esto está generando una presión muy fuerte para el gobierno. Todo esto de que el cambio de la famosa formulita, que todo el mundo los viernes se le comenta ahí, tobisonó, o sea, son de los elementos que el presidente dijo, y que son de las cosas pendientes, y que vamos a ver si a hoy ya la depositaron, porque se supone que abre la legislatura, y es lo que dijo que iba a ser el Poder Ejecutivo. Pero hay otros elementos que también él habló, y ya es la parte final de su discurso, que nosotros también lo ponemos para ello, a grosso modo hacerle un resumen en general. Vamos a ver ya lo último que dijo el presidente de la República, de su compromiso, y lo que está pidiendo a la población. Emprendamos este camino entre todos. No tengamos miedo a la acción reformadora. No hay nada que los dominicanos no podamos lograr cuando nos unimos por una causa y nos escuchamos unos a otros. Somos una nación bicentenaria, llena de orgullo, de historia, y sobre todo de su futuro. Les aseguro que las dificultades actuales son pasajeras, y las venceremos como las hemos vencido en el pasado. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo. Un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. Bueno, ya esta es la parte un poco más proselitista, vamos a decir, que el presidente tuvo de su discurso, que era al final, mucho estaba muy enfocado a, lo vemos que es un tema de continuismo. A nadie le queda la menor duda de que el presidente, obviamente, aunque ha dicho, no es el momento de hablar de reelección, pero su discurso tiene mucho que ver con esto, y fue, para el momento, estuvo bien programado. Hay un aspecto que no se destaca en el video, pero sí, deja ver si lo tengo aquí, no me lo encuentro porque el texto es muy largo, pero con relación al discurso, el presidente básicamente dijo que él no tiene ningún interés particular, ninguna intención fuera de, que de hecho él sea, vamos a decir, sacrificado, por decirlo así, en algunos elementos, sobre todo hablando del tema del poder que tiene para la designación de un procurador o una procuradora general de la República, que en este caso lo hizo con Miriam Germán, como procuradora general, que no pertenece a una organización política. El discurso del presidente, a grosso modo, va a traer un poco de calma a la población que está demandando, sobre todo respuesta ante estos momentos de crisis, de inflación, porque hay un temor de qué va a pasar conmigo. Y creo que hay muchas preguntas que dan abiertas, que el presidente debe... ...con las medidas que se harán en los próximos días. Nosotros estamos discutiendo y hablando con relación a lo dicho por el presidente y las propuestas y lo que está necesitando la población en sentido general. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es. Oglanesia Pérez les acompañó. Esto ha sido un placer para mí y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!